Corazones ensinome que presiento y que conozco Corazones nos que espero Donde me abro voy reposo La contorna más averada al cordal de Peña Mayor Conocen la Enaba como la Puente Arriba A la que pertenecen 11 pueblos Uno de ellos es Llegrátila Que tiene tres barrios principales Les Cases de Riba, el Campetín y el Cantón Destaquen aquí los zorros y las construcciones tradicionales A más de lesos vistes excelentes al cordal Nabetu Tan llegado a los fugaos de la guerra civil Si casi lo más notable de Grátila Y la Xuntanza vecinal Que lleva años sacando al antre Todos los branos, el sommercau tradicional artesano De tanta sonadía En realidad, todos los pueblos de la falda de Peña Mayor Son un ejemplo de organización Que con iniciativas como esta Tienen la mira de fichar población Pa' yuchar contra el éxodo rural Que tanto peles esquines, todo es fecha es caldo Nunca topes nada, esmolecido, esmolecida Vas, por la fama que tendrás Cuando amuren el container abrucado del supermercado Saben qué posición tiene como colocarse Como engavitar el terse pa' desconcertarte Un día, un día más, pa' remanarte Date una buena somera, comen sin tocarte Una yeye, como si fuera un toletazú Si la yeye te apete, atrapa marcando Pistoletazú, que refresco podercido Siempre se las falto Manolo ¿Qué tal? Yo bien y tú Aquí yo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Donde si empezamos por ahí, por Concellos Más o menos Quintana, en aquella esquina Y luego vas pasando todo lo que hay El pueblo principal Y claro, se ve pues eso Teocesa Allí Ceceda Al fondo Coya Que ya hay Fiestu Por aquí tienes Piloñeta Cezoso Y aquí abajo ya Grátila Este Cogollín de aquí Esto que se ve aquí abajo Ya hay Grátila, sí Todo esto, y es lo que se llama La Puente Arriba Porque según se llega a Nava Lo que es el El Cogollo de la Villa Al intentar llegar aquí arriba Hay una cosa que se llamaba El Tresarco Que tenía un puente Que era el que permitía el acceso En su momento Pues 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 Por una carretera inicial Que iba a Piloñeta Pero los demás pueblos Eran todos Caminos y Calelles Bueno, en ese puente Era el que se llamaba Todos los que vieron venir para acá Los de La Puente Arriba Los de La Puente Arriba Y éramos todos los de La Puente Arriba Todos los pueblos estos Desde, pues eso Piloñeta Grátila Bulleres Cezoso En esa escuela que hay ahí en medio Alguna Cahuilla Alguna juerga Ya nos corrimos Los de Pueblos Y a la que pertenece también Grátila O sea, los niños Era la escuela Era la escuela Que estaba a mitad de camino Entre Piloñeta y Grátila Quizás más cerca de Piloñeta Pero era donde iban Todos los críos De los dos pueblos Pero bueno Todos los críos Cuando se hizo la escuela Porque antes En la propia Grátila En una de las casas Que veremos luego Estaba la escuela de Ana Que era donde Fueron los críos Más pequeños Concretamente yo no fui nunca Pero mi hermano Que es 14 meses mayor que yo Ya fue ahí a la escuela Mucho tiempo ¿El pueblo de Grátila ¿De qué vivió? No, no De la agricultura Lo que sé La abranza Y la agricultura Y el ganado En su época Claro Yo recuerdo Cuando yo nací Era lo único que había Vaques y praos Y al final Huertas Y aprovechar un poco Para eso Para sacar De todo tipo De hortalizas Y de lo que se podía hacer Pero vamos Lo que sí había Era mucho artesano Porque todos los Herramientas Y todo lo que tal Prácticamente Se hacía todo en casa Lo que son Ningazos Lo que son Mangos Lo que son Gadaños Eso prácticamente Se hacía todo Artesanalmente El día de la fiesta ¿No hay santo O si hay santo? ¿En Grátila? Sí No, Grátila no tiene santo No hay santo Nunca tuvo santo De Grátila no hay santo De Grátila lo más que hay parecido Oye una anécdota en la que cuenten Que una paisana que vivía ahí Hace muchos años Muchos años Era muy alta Ella era muy tal Y llamaban a la Virgen de Grátila La Virgen de Grátila Era todo lo que había No, no, pero no En Grátila nunca hubo santo Pero sí que es verdad Que una del mercado que facéis El de la Puente Arribas Eso marca Está marcado en Colorado En las fiestas de Asturias Ciertamente Sí hubo en una Bueno En una época Ya hace Yo creo que son 11 o 12 años Que un buen día Pues un montón de vecinos Muy animosos Creyeron que se podía hacer Algo parecido A lo que se estaba haciendo En otros mercados Astures En la que fue cuando Se pusieron de moda Y entonces hablaron De organizar el mercado de Grátila Ciertamente con muchísimo éxito Y la prueba es que Desde entonces Siempre se está haciendo Todos los años Con muchísima gente Con mucho, mucho éxito Sí, sí, sí Y muy guapo Se presta muchísimo Sin duda alguna ¿Tiene barrios Grátila? Bueno, sí Tiene Tiene Zones Por ejemplo En la casa donde yo nací Que ya la plaza del Llamable a la plaza del Cantón Y luego si está La calleja al Sol Están las casas de arriba Lo de siempre Todos los sitios La de arriba La de abajo La del Sol La de la Luna Eso es eso Todos iguales Como en todos los pueblos Evidentemente Y muy guapo Ahí había un chigre Que era lo de siempre Chigre, tienda De todo Pero eso cerró ya hace Hace ya bastantes años Y sí Cuando abrieron El bar del Titi Arriba En Cezosu Entonces ese bar Ya se cerró Y prácticamente ahora Lo cierto es que La puente arriba Cerró el bar de Grátila Cerró el Titi Ahora que no sé Si volverá a ver otra vez Cerró el de El de Piloñeta Que era el Peña Mayor Y ahora estamos quedando Están quedando Sin mares Pero el de Cámara está abierto Pero sin embargo Efectivamente Abrieron este Que yo creo que está Muy conseguido Muy logrado Pues sabes qué Manolo Que te invito a un café Pues entonces Venga Me parece fantástico Porque yo creo que nos va a venir muy bien De fútbol Tengo que hablar con un tío Uf Pero fútbol y pueblos No creo que tenga Mucho en común No ves que hay balones por aquí tirados Sí, sí Ya veo Ya veo que Hay gente ahí entrenando Y aquí mira Bueno Esta señora conozcola yo Aquí tienes ¿Qué tal Amparito? Bien Y la tú nena La que lo lleva ahora Sí, sí, sí Tatiana Tatiana ¿Qué está adentro? Sí, sí Está aquí adentro Pasad Vamos a Prometí yo un café Venga Hola Que me contaban que ahora mismo de la zona Sois uno de los Porque el único que esté abierto De... Sí Ahora mismo sí Solo vosotros Ya cerró el Titi Ya cerró el Puebla Mayor Ya cerraron todos O sea que lo único que queda allí Sí, por aquí Porque vosotros sí que vivís en Grátila Sí Y venís al pueblo de Aljau Que nada ¿Cuánto hay de Grátila aquí? Dos kilómetros Escasos Escasos, sí, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien Bien ¿Cuánto tiempo lleváis con ellos ya? Sí, seis años Bueno, entonces Y encima aquí ¿Cuándo? ¿Y el o del trill de...? El día del padre, ¿no? Claro ¿Todo este tipo de actividades Estoy parada y fonda? Sí ¿Muchas de ellas? Sí, sí La verdad que sí Nada voy yo aquí ¿La especialidad vuestra con allí? Tradicional Todo De casa Potes y pavada Bueno, qué rico ¿Y el cafetín y el de pote también? Sí Pues yo échame uno ya que tengo un frío ¿La partida sigue echándose aquí? No, ¿eh? Eso ya, eso ya... Pero bueno, ahora Tertulia sí La partida echabas en el bar de Grátila en su época En su época, sí Cuando efectivamente tenías el bar ahí abajo Porque lo tuvisteis abajo antes Yo un poco solo No, los vuelos ¿Los abuelos tuvieron ya el... ¿Qué eran tus padres? No, los de Massimino Los de Massimino Que Massimino, bueno, creo que vivelo dentro un rato Y creo que me la tienen liada, ¿no? Ay, madre, no, déjame que tome el café Entonces va a agarrar fuerza Y entonces ya viene tradición Tú tienes tradición chigrera ya de... Desde pequeñina Por parte y parte Por ambos Sí, ¿eh? Sí Mira tú Porque tú también tenías... O sea... Les Praeres Les Praeres El bar de Les Praeres Y el otro El de Grátil El de Grátil, así Y mira tú qué guapo que al final En un punto intermedio Enganchas tú aquí Quedamos aquí Está genial Y en la vía molinera Un diente menos Y por así Puracú Nos entendemos Compañera del alma Arriba y vamos A coyer la verbena Dentro de los ramos Esta zona si te gusta el monte Y una maravilla Porque tienes A tirupiedra Casi todo Es que tenemos aquí Cuadillé Este por ejemplo Este pico redondo Y a la cota Arriba está la barallonga Un poco más allá Está el pico la moa Todo lo que sea Al fondo del sierro El suegue Y luego lo que falta por ver Que desde aquí No llega a verse todavía Tendríamos que ir más atrás Que es la sierra de Peña Mayor Que es el pico más alto De la zona Que es un pico De los que está En el centro de Asturias Y desde ahí arriba Se ve absolutamente Toda Asturias Y luego ya al fondo En días claros Al fondo del todo Se verían también Los picos de Europa Claro Llegarían a ver Los picos de Europa Perfectamente ¿A ti gusta el monte? Sí Salvo todos los miércoles Todos los miércoles Salvo a dar un paseo Tenemos un grupo de ellos Que caminamos Bueno Mucho por Asturias Llegamos ya Tres o cuatro años Haciendo rutas Todos los miércoles Que mañana me tocaría Pero mañana no puedo Pero sí, sí Vamos Porque vas a quedar cansado De nosotros Sí, va a ser eso Seguro No creo que sí, sí Tres o cuatro años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos pisando Grátila Ahí estamos Efectivamente Ya bajamos Desde Campanal ¿Esa casa de Llega Donde tuvimos? Ahí arriba Aquella arriba Sí, pues donde estuvimos Hasta ahora Y a pesar de que la flecha Apunta por el otro lado Realmente eso lleva los coches Que va arriba Está topallí, sí Calillándole por el monte Para arriba Exactamente ¿Este que hay El centro de Grátila O esto y la parte más baja? No, no Y la parte más baja de todas Esto y el Cantón Esta plaza Era la plaza del Cantón Y ahí en el medio En su época había un orrio Orrio que evidentemente desapareció Vaya Como que quitamos Vamos ahora Vamos a ver si vemos a Manuel Porque entonces además de Manuel ¿Qué eras? Dame un beso ¿Qué yo? ¿José Manuel o Manuel? José Manuel Ah, pero a ti vosotros de Manuel Aquí quieres dos nombres Con un termino el primero ¿Esta hay en tu casa? Sí Vaya cosa más guapa ¿Y esto que tienes aquí? Bueno, ya ves Un poco un museo Un poco los trastos de mi madre Porque esto que era la Atena Sí, eso era la Atena Contar a un mami Que tienes una foto guapísima Donde salís todos los hermanos Que sois ocho Hombre, claro que la quiero ver Tengo la que yo fuera ya Ah, la tienes ahí Porque sois ocho hermanos Cuatro nenos Cuatro y cuatro Y cuatro nenes ¿Y tú qué eres? ¿El pequeño o el grande? El grande El grande La verdad que la foto es preciosa Entonces, tú eres este Sí Este y tu padre, ¿qué se llamaba? Severo Severo ¿Y era de? De Basoreu ¿Aquí? Por lo de arriba Aquí arriba ¿Y tu madre era la que era de aquí? De aquí, de esta casa De esta casa De esta casa Y bueno, ¿trabajaron mucho? Bueno, a Parado no estuvieron Sí, sí, sí Es que no había tele No había tele Entonces, no había tele ¿A qué se dedicaron tu padre y tu madre? Bueno, mi madre Más bien Labores Y bueno, un poco el campo Como todas las mujeres de por aquí Y mi padre trabajó Mariosito Trabajó algo en la mina Pero muy poco En aquellos minuques que había En aquella época, sí En milmenes No, no, bueno Y bueno, qué sé Porque de aquí trabajaban También fueron a trabajar A la mina Carvallín Y después Y después en la central del Perancho Y en la central Trabajó él Sí, después entre ellos Eso, claro Fue muy importante Esa central En tiempo Bueno, sí Por aquí bastante Dio luz y corriente para la zona Pero abundantemente Y el agua quedaba para Gijón Porque el trabajo que tú facías allí ¿Cuál era? Al tanto de la máquina Controlar que no parara Controlar Porque el líneo estaba malísimo Marchaba la luz cada poco Claro La máquina Si no tenía para donde manda la corriente Claro Paraba Claro, claro, claro Y había que abrir Porque el agua tenía que ir para Gijón Tú mira qué cosas, ¿eh? Como ¿Siempre viviste en esta casa? No ¿No? No, no Y aquí nací Sí Pero viví Ahí arriba Que os diga Manolo ¿Cuál ha vivido? Sí ¿Cuál ha vivido? ¿Pero por qué vivís allí? Porque me llevaron los vuelos para allá Ah Cuando iban a hacer el segundo Cogíenme los vuelos Para ayudar a todos Además era El primer nieto que tenía todo Y llevaronme para allí ¿Y ya te creaste con ellos? Estuve allí con los vuelos Y después con una tía 70 años Madre mía Sí, señor Qué cosas, ¿eh? Y después volví para aquí otra vez Ahora cinco años Estoy aquí El tractor y todos estos Usaríaslo algo, ¿eh? Sí, bueno Tenía vaques, sí Claro No, todo el uso Ahora un poco Sí, ¿eh? Sí, sí ¿Tuviste mucho? ¿Ah, no? Adina por leña No, vaques aquí Cuatro o cinco Esos que se tenían Todo el mundo Un poco más o menos O sea, te viste un gallo ahí Puede ser Un gallo enorme ¿Qué tienes ahí en baixo? ¿Quieres que salgan para acá? Sí Sí ¿Puedes sacarlo? Sí, hombre A ver Ahora no quiere salir La pita, sí Hay una pita aquí Ya salió La pita salió Mírale Mira él ahora Y él sale detrás Mira Mira para acá No, no Y hermoso, ¿eh? Venga Míralo Y está encantado Pero no Madre mía Este sí que hay el rey de la Quintana Lo que pasa Que no tiene más que dos compañeros Y es lo peor Hay que meter alguna más Ese sí que tiene libertad Por toda la fin O me va Lo que se dice El gallo de la Quintana Sí, sí Aquí, el rey de Grátila Entonces son huevos de corral O me va Sí El príncipe asturiano Indasos más que princesa Y a faibu el milentanus Puedes hablar como reina Con esa voz pregonemos Lo que menos se pregona Ya restincia no es subable Mira, estos van subiendo los mozos Con los corderos al hombro Sí, sí, sí ¿Quiénes están ahí? Eso, eso pues Hola Pero bueno ¿Qué tal más te sientes? Me muda, me muda Toda de me muda Deja que si me digas Al infierno Mira lo que adelante Y estos dos Estos son casi de la familia Pero no tienen nada que ver con nosotros Pero que son muy pequeñinos Sí, quedaron sin madre al nacer Porque no los quisieron ¿Qué tipo tienes? ¿Son dos madres o una misma ovella dos? No, no, son dos madres Ese tiene menos tiempo Ese tendrá un mes escaso Y este mes y medio Pero vamos a ver ¿Y no les quiso la madre? Son primeras Y se la primera vez que parecen Y no les quisieron No, saben ¿Y tú y es de aquí? De Grátila, de toda la vida De aquí, del Piaquelorro ¿Del Piaquelorro? Ahí nací de mi niño Bueno, bueno, bueno ¿Y ganaderos toda la vida? Lo que fue el baño No O ganaderos, sí Siempre tuve baño Pero bueno Yo trabajé en Ayuntamiento 43 años Bueno ¿En qué tabla ese mantenimiento? Meca, de todo Yo barré, fregué Recogí la basura Tuví en obra Tuví en agua Tuví 43 años Yo te tengo que hablar de todo Y tienes vaques también Sí, claro Vamos a verles vaques Enséñame les vaques Vamos a verles Ya tienes dientes, eh, hermosa Está yata ahí A ver Grátila 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 Muy bien Ya la tengo Ya la tengo besada Uy, uy, uy Qué pasó, pequeñina Ay, no, no Sí, sí Vamos ahora para el solín Vamos, vamos Esta yo creo que ya necesita Ir para la camina ¿Dónde les tienes ahí? Vamos a meter esa llena Que el corral Le ocurre Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a posarles ahí Ya está, ya está Provitina Para uncirles vaques ¿Qué es? Uncir una vaca No, dos Dos O sea, dos vaques, claro Uncir tiene que ser dos, sí Ayúdenme tú Yo no sé Lleva tiempo, ¿eh? Aprendes, ¿eh? Bueno, pues vamos entonces A preparar para uncirles Vale, entonces, ¿qué hago? Quitaré esto Y vas a decirme que son Maques manses Les que vamos a un... No, no, no Hay un pico que no es unciamos Si unciamos les ayer y anteayer Y no les gusta Bueno, pues vamos a preparar entonces Hay que sacarles Y este, ¿para el mercado usáis, Lu? ¿Sacáis les vaques con un... No, no, me cae unos huesos Un hermano mío No sé si lleve más difícil Presidir el Oviedo O... A veces lleve un poco lo mismo No, no, no Tratase de... ¿Cuánto tiempo estuviste de presidente del Oviedo? Tres años y medio Tres años por el dos mil... Y medio ¿Qué fue? Del dos mil cuatro... No, dos mil dos Julio del dos mil dos Diciembre del dos mil cinco Vaya experiencia, ¿eh? Pues sí Mucho más fácil esto Ya te lo digo yo Y esta va... A la izquierda Vale Hola, Navarra Vaya guapa que ye Wow Y esta la perla Sí Vaya guapes que eso Esto pa' acá Uy, empezamos bien No, no hacen nada No, no, son buenos No hacen nada Así despacio Pero no son tontes Ay Trate quieta tú, ¿eh? Trate quieta Tras un poco Tras Wow Tanto no... Ahí sí Ahí sí Garrotela yo Ay, ay, ay Espera Ay, ya mira Con el pie ya lo pisó él Pa' que no... Esta voy a empezártela yo Pa' que la unza Que me la vas a empezar tú Y fíjate bien Y ahora... A la vuelta donde hay vueltes Y ahora... Hay que dar vueltes, ¿no? Hay que tirar Madre mía Nunca un caballo Un cierre Un cierre Y menos en grátila En grátila Viva grátila Tampoco falta apretarles mucho Que no creo que vayan a trabajar Sí, 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 van a trabajar tú Y entonces ahora aquí No, mire, espera, espera Por vaso Por bajo Por bajo Por aquí Ah, por aquí Sí, para hacer que te saca la cabeza Viva Ah, va ahí una por arriba Otra por abajo Una por arriba Otra por abajo Bueno ¿No? Sí Más o menos Vas bien, vas bien Estás bien Si no se suelta la vaca por el camino Calla la boca ¿Cómo lo ves? Bien 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 Muy bien La navarra La navarra Ay, la navarra Que no me escape por el camino Que no escape por el camino Que tienes miedo Que se me suelte No, no me suelte A ver Vamos a andar con ella un poco ¿Cómo oye? Hombre Oh Quieta Quieta Vaya guapa Bien ¿Tú qué vas? ¿Delante o detrás? Donde sea más peligroso Delante siempre Que ya no te pueden atropellar Delante Ten cuidado Me da igual Llevo yo, Sonia Toma, llévales tú Yo tengo que estar Por culpa de los coches Que no vayas a que pase por encima un coche Vamos Navarra Venga Navarra Que estás muy bien Venga Vamos Muy bien sucia Véute yo que sí Ah, bien Mira, ves como no marcha Están reveladas Venga, espera Que lo pongo para atrás Ponte detrás, sí, mejor Ven Ven para acá Perla Pero que vas ¿Por dónde es el carro o más? Coño, claro Entonces A ver No, tú vas mal Esta va mal La mía va un poco mal La mía va un poco mal Pero ya se pondrá bien No te preocupes Mira, mira, mira Que bien va para el carro Ya está, ya está ¿Qué tiempo tendrá ese carro? La chapa pone en 1959 O sea, que el carro será anterior Claro, hombre Claro Porque eso era lo que se pagaba al ayuntamiento Claro, claro Una matrícula La viñeta La viñeta Exactamente La viñeta Puede montar Qué caro Tira, tira, tira Espera, espera Déjame Suelto la Ahí estás Agárrame Quieto No, no Puede ser de piedra Que la mete Quieto Quieta Vaya recibimiento En Grátila Así me gusta Los de Nava Hombre, no Manuel Estoy muy gorda No, no ¿Qué tal, Loreto? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sonia, Loreto, Loreto y Sonia. Encantada. Bueno, y una maravilla. Sitio espectacular este, ¿eh? Loreto Pozuelo. ¿El apellido tiene que ver de dónde vienes tú? Bueno, no tiene que ver, pero mi primer estudio lo tuve en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Entonces, bueno, he estado muy vinculada a esa ciudad. ¿Pero es apellido? Es apellido, apellido. Porque tú eres, o sea, tienes ascendencia asturiana. Yo tengo ascendencia asturiana. Mis abuelos eran asturianos. Y realmente he tenido mucha vinculación con Asturias porque desde que era muy jovencita he veraneado en Asturias. Entonces, bueno, para mí es una tierra muy querida. ¿Y eran de aquí, de Grátila? No, de Grátila no. Grátila realmente vinimos por azar, pero es un enclave que para nosotros fue, para mí es muy importante, alejarme de la ciudad. Pero no del todo. Necesito asfalto. Yo soy de Madrid Centro, de Retiro, entonces necesito el contacto con los museos, con las cafeterías, con el suelo, con la ciudad. Pero este entorno me daba todo. Me daba la montaña, me daba estar muy cerca del mar, que es otra de mis pasiones, porque Rodiles lo tenemos a 15 minutos. Pero necesitaba también estar en un enclave muy cerquita, tanto de Oviedo como de Gijón, de las dos ciudades que para mí son importantes en Asturias, donde trabajo y donde también hago así. ¿De qué parte de Asturias era la familia tuya? Pues tenía, mis abuelos eran unos, uno de Llanes y el otro más pegado a Galicia. A Galicia. Y luego veía ese centro, claro. Y yo me veía el centro, totalmente... Yo soy gata, porque realmente soy de padres madrileños, pero tengo tanta familia asturiana, quiero mucho esta tierra porque he venido toda mi vida, hemos viajado siempre a la zona norte, pero en concreto Asturias. Para mí Asturias es, bueno, es parte de mi ADN y creo que un poco inconscientemente vine un poco a encontrar mis raíces una vez más, ¿no? De hecho, llevo aquí una década y estoy encantada de la vida. Buscaba también un sitio donde yo pudiera montar un taller que me diera esa posibilidad de trabajar, seguir trabajando en formatos grandes. Este es pequeño, pero normalmente... Y en la casa se ve... Sí, son dos por dos y ella llega a trabajar cuadros de seis metros, o sea que... ¿Escultura también? Sí, hago pintura y escultura porque creo que se complementan muy bien, dialogan mucho. ¿Esa nena que agarró los zapatos de la madre cuando era pequeñina eras tú? Bueno, no soy yo, pero... Podía ser, ¿eh? No soy yo, pero fíjate que me inspiro mucho en la gente que me rodea. Y entonces está inspirada también en mi sobrina y en algunos niños, que yo doy clases también a niños y adultos, y entonces me inspiro mucho. Yo tengo modelos que son personas que conozco. Hago sesiones de modelo al natural en mis clases y entonces este modelo posa para mí, es un encargo. Soy como un poco antigua en ese aspecto, ¿no? Sigo utilizando a las personas, a los modelos físicos, reales, ¿no? No me cojo una imagen de internet para crear, ¿no? La casa es importante también, la casa está preciosa cuando subimos a verla, pero me decías que esto había sido la casa del Shastre. Sí, era Shastre y Felisa, era un matrimonio que era de la edad de mis abuelos, que eran, bueno, yo vivía en frente, teníamos aquí, claro, y eran los que efectivamente tenían. Yo a él como Shastre ya no le conocí, es decir, ya no le conocí trabajando. Aquí quedamos todo el día felices tú y yo. Podríamos estar aquí, sí, sí, y hacer de modelos. Yo estoy encantada de que hagáis de modelos, para mí, pues menudo. Yo soy ferreirí, nací no puma, crieíme en visuio, caseíme en bichar. Aquí este banco está cargadín de historia. Pues sí, aquí era donde tomaban el sol mis huelos. Bueno, lógicamente con este... Ahí delante había un horrio. Ahí era, ¿eh? Sí, sí. Ahí arriba nací yo. ¿Aquí? Ahí, ahí. Hace 74 años y pocos días. Felicidades. Muchas gracias. Y aquí, en este hueco que veis, ahí nacieron mi madre y sus tres hermanos. ¿Era el taller también de tu huelo? Ahí donde... Bueno, y luego, claro, ya una vez que luego ya mi huelo compró esta casa, la hizo, la amplió, ya esto era la cuadra, esto era la casa, todo lo demás. Entonces, ahí sí, ya era donde él se dedicaba a trabajar y a hacer... Que me contaban que viven para el mercado de la feria de San Antón en Cisión. Exactamente, era un sitio de venda, porque en aquella época todo lo que eran los engazos y todo lo que eran mangos y todo lo demás que se hacía para la brasa y para el trabajo en la agricultura y todo lo demás, se vendía en los mercados que había y uno de los importantes, por ejemplo, era el de San Antón de Gijón. ¿Y esta ahí en la calle El Sol? ¿O la calle cómo es, Manuel? Manuel te lo explica mucho mejor que aquí es donde he vivido toda la vida. La calle, porque dicen, ¿pero dónde vas? ¿Para la calle? Por la calle La Calla. ¿Por la calle La Calla? No sé por qué La Calla. Bueno, muy guapo. ¿Este es cuál es la tuya donde te criaste? Esa es la grande que hay. ¿Esta, de frente al techo? Sí. Madre, el techo, sí está hermoso. El techo, planteélo yo, ¿eh? ¿Haz cuánto? Como 25 años. ¿Y esto fue casa también en tiempos que cayó o siempre fue solado? No, sí, sí, hubo algo ahí. Hubo casa, ¿eh? Y aquí antiguamente venía escuela. Aquí también, efectivamente, también vinieron. Sí, sí, sí. Ya, ya... Mucho antes que la otra. 100 años. Bueno, pero ¿cuántos llegasteis a ser aquí en Pueblo? Porque casas son muchas, pegadines, acotadines. Hasta que hubiera 80 o 90 fáciles. Sí, 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 fácil, fácil. 80 o 90 personas. Esta casa... Sí. Llamas en la portalina. Sí. ¿Sabes? Porque aquí, antes, jugabas en la lotería, al bingo. En este portal, venían los domingos por la tarde, cuando estaban, bueno, todos los mujeres del pueblo, y ahí jugaban a la lotería. Por eso era la calle El Sol, porque como estaba pegando el sol toda la tarde, estabas aquí muy a gusto, no había sobreviven nada. ¿Con qué? Con faves negras. O sea, tú vivías aquí... Y vivías escuela aquí. Escuela aquí. ¡Vame, por Dios! ¡Vaya mundo! ¡Vaya mundo! No hacía falta... Mira qué arca tenéis ahí más. No hacía falta autobús ni nada. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Era esto, la escuela? Esta era. Ahí estaba la escuela. Aquí abajo. Y aquello era el bar... El Chigre. El Chigre. Y tienda, todo. Todo, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Esta cuánto haz que cerró, Manuel? Uy, ahora 30 años. ¿Y es su día telefónica? O sea, teníais el bingo ahí, la telefónica atrás. Hola. Hola. Sonia. ¿Vosotros sois familia? Hermanos. Somos hermanos, sí. Claro, decía Mel, esto es oficial o tu huelu. ¿O tu bisabuelo? ¿Bisabuelo? Bisabuelo. Bisabuelo, sí. Bisabuelo, sí. ¿Y esta fue la tienda? ¿Ya era tienda con tu padre y tu madre? Sí. Sí, sí. Toda la vida, ¿eh? Yo siempre lo conocí en Chile. Sí, a mí. Pocos. No, aquí pocos. Pocos, bueno. Los demás vecinos hay en la plaza de abajo, la otra, sí. Ya, pero ahí hay unos cuantos. Voy para allá. En el cantón. Sí, sí. En el cantón y es donde más hay. Aquí hay donde más gente hay. Y este tan chulo aquí en la puerta, ¿quién hay? ¿Qué sabe? No sé. ¿Será la mus a casa? Yo ser la mus. El mus criado. Tú tienes corte minero, ¿puede ser? Este fue el alcalde del pueblo. Porque soy burro, ¿eh? ¿Qué tal, Constantino? Diego de Dios. Saluda, hombre. Saluda. Escúchame, Ana. Manuel, ven para acá. No me marches. Aquí el señor Lafuente y yo creamos casi juntos aquí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Llegamos a Lafuente. Lafuente también él, ¿eh? ¿También sois Lafuente? ¿También? O sea, que estoy en Lafuente sin parar. ¿Naciste aquí, en esta casa? Nací en otra ahí. En otra ahí. ¿Combraste esta casa? No, esta casa ya la hizo mi padre y mi madre. Bueno. Hicieron la nueva. Y aquí estoy. Hola. Hola. ¿Está llena tu hermana? Sí. ¿Qué te pasó? Yo. Mancastete. ¿Qué no me pasaría? Que me parezca gente todo, digo yo. Sí. Pero bueno. Y estaba comentando ahí antes a Manolo que este pueblo veo mucho paisano, pero les mujeres no sois muches. Es que era que cortechabais esto fuera o cómo era. Cortajar, 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 cortajar. Pero sacarlo de aquí también. O sea, que no hay... ¿Sabes lo que pasa? Que los hombres aquí somos muy repugnantes. Bueno. Que escogemos mucho. Sí, sí. Bueno, serán muy bien. Que escogemos más que no los... Y que no llegó la nuestra. ¿Hay muchos otros? Muchos, muchos. Estaba diciéndolo. Y tú para arriba, ¿para qué pueblo estás? En Pozo Cordero, ¿sabes dónde? Sí. ¿Y músico? ¿No había un pueblo? ¿Un músico? ¿Alguien que tocara...? Los músicos éramos todos, después de tomar un poco de vino ahí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Cantábamos y bailábamos todos ahí. La música era fantasia. Pero yo, verdad, que no, música como... Que se dedicara así a... La música no, a la gacha, no, no. Ni gaitén, ni cantador, ni cantadora, ni nada. No hubo sesión más. Mento, la acordeón, pero si era en Gamoneu. ¿Y baile, a dónde vivís? A Nava. A Nava. ¿Cuánto hay de aquí a Nava? ¿Andando? ¿Cuánto vos díais? ¿Venia hora? Habría aproximado. Aquellos años que están caminos malos. Ahora, ¿no? Ahora vas. Sí, sí, sí. Cuando bajábamos por el canellón ese de la curucha. Y llegabas con los zapatos limpios abajo. O de eso me necesitamos los zapatos a mano para después cambiar los zapatos. O sea, que antes de llegar a Nava debía de haber un sitio donde se guardaban toles madriñes y toles tapaquillas. Debajo de una galería. 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 Ponías el tafilete y a bailar. Y luego a la vuelta otra vez. Y a Bia Luka a lo mejor después a la vuelta agarraba a los que no eran de él. Sí, sí. Y que han dejado el tetía. Los primeros que pillaban. Los fracos. Los primeros. Aquí llega otro. ¿A qué tenemos aquí? Este era vecín de aquí también. Algo que marchó. Es vecino. ¿Y cómo te llamas? Fermín. Fermín. ¿Y ya fuiste vecín de aquí? Sí. ¿Y ahora? Ahora vivo nada, pero bueno, todavía tengo un trocín de terreno aquí. Ah, bueno. Donde está la conchera que tiene unos azules jajucos ahí. Claro. Pues ahí. Oscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Óscar, Sonia. Sonia, Óscar. Yo soy de dar besos, usted tiene de dar besos. Bueno, sí, yo no. A mí me gusta dar besos. Ya se puede. ¿Médico? Sí, sí. ¿Y médico ya estás jubilado, estás en la reserva? Ya he jubilado, pero sigo trabajando para los funcionarios. Tengo unos días consulta en las peregrinas de Bollina de Gijón para atender a la policía, a la Guardia Civil, el Ejército... Casi nada, esos tienen que estar bien. Y sus familiares. Están bien porque están atendidos por mí. Ahí estamos. Contábame, Manolo, que esto, Pati, fue como una especie de refugio, que llegaste aquí y que tienes hecha hasta una biblioteca maravillosa aquí, en este... Ahí está, en la Universidad de Grátida, ¿eh? Universitatis Studi Gratilensis. Gratilensis. Y laula, ¿qué es? Laula Juris. Juris, es que no lo veo de ese. Porque aquí tenía un pariente que terminó derecho y preparó judicaturas. Y entonces lo preparó ahí, sus 12 horas que se pasaba ahí encerrada. Pico un pala. Y lo que pasa es que al final dijo, es que es muy difícil esto del derecho. Y le dice, bueno, pues, como le gustaba tanto leer, ahora es correctora de libros. Porque tú estuviste algo en televisión. Sí. ¿En Telejijón? Sí, en Telejijón y en la TPA. Y en TPA, en Tertulios. En Tertulios, sí, sí, sin Tertulios, no a Tertulios. ¿Cómo llegas aquí a Grátila? En coche, coche. En coche, exactamente. Se me acuerdo yo, en coche. Sí, sí, sí. Bueno, y después me encuentro con este amigo que era el presidente del Oído. Ahí va. El presidente del Oído. Ahí lo tienes. Y conmigo trabajaba un ATS que resulta que era el jefe del... El servicio médico de... Lo tenía, Marlo Barreto. ¿Mario Barreto? Es que Marlo Barreto y él trabajaron juntos muchos años. Pero al llegar para aquí fue porque, pues por un anuncio de un periódico, se vende casa en... En Nava, Grátila. En Grátila, sí, sí. Para reconstruir. Y entonces venimos y oye, qué guapa, con paredes, si es antigua de las eso, pues si es... Adentro está reparado, por dentro está eso, pero por fuera es... Bueno, bueno, ya ves la vista que tiene. Sí, era maravilla. Y lo que disfrutamos aquí. Sí, era maravilla. Y entonces pues empezamos a venir los fines de semana. Luego los fines de semana se fueron alargando. En lugar de marcharte el domingo, marchábamos el lunes. En lugar de venir el sábado, veníamos el viernes. Y así se alargó, se alargó. Oye, Oscar, una pregunta que es que estaba comentando ahí antes. Aquí en su época mucho más antigua, pero yo sé que tú investigas cosas y al final no sé si te haces capaz. Aquí había una casona, como similar, que tenía mazmorra. Sí, señor. Bueno, te explico. Cuéntalo. Esto era un convento de bocas, que se dedicaban junto aquí con este horrio, que en realidad era más grande, era una panera. Sí. Debajo tenían para arreglar cosas y por ahí, por ese sitio, salían las vacas, porque ahí tenían la cuadra. Y entonces ahí estaba atendiendo. Hasta que llega un ministro, la ley de Penelizábal. La desamortización de Penelizábal. Desamortización de Penelizábal. Le quitó todas las propiedades a la iglesia católica. Y este sitio, claro, no estaba bien comunicado. Tenemos las carreterinas que tenemos ahora, que, bueno, no son autopistas, pero el señor que vino aquí, el escribano, que tenía que dar fe, o el notario, lo pasó por aquí. Estaba muy lejos. Y entonces lo dejó y quedó sin escribir. Total, que cuando hubo que dar de alta a esto, el que me dio la casa, Fermín, no tenía escrituras y le dijeron, los notarios, vaya usted al convento de Monjas de Porla de Siero. Y ahí sí que la tenían guardada. ¿De dónde es tú nacido? De Luarca. De Luarca. De Otur. De Otur. Por eso tengo usted pelar. Rosu vikingo del todo. ¿Vikingo? Rosu vikingo del todo. Porque es que aquí hubo una, no es, según me dicen, me lo dijo una médica en un congreso, que ella era sueca. Y me dice, ¿cómo eres? Y dice, es que eres igual que mi hermano. Y yo dije, no, para otro hermano, será más alto y más fuerte. Y tal, y dice, no, 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 igual. ¿Y a Cudillero y a Armado una? No, no armaron ninguna. No, que el amor, el amor. Se quedaron porque cayeron en desgracia. Otur es el dios de la mitología vikinga, es el dios de la desgracia. Y entonces seguramente que tuvieron algún percance y se quedaron aquí. Y a esa zona le pusieron el nombre de Otur. Mira, no pensé yo que iba a dar con un vikingo, ¿eh? Una gátila. Esto oye tremendo. Ayer te vi que subías por la alanda primera, cruciendo la salla larga. Y el baño, el lujo de seda, y a la puerta llaman, mira a ver quién es. Es un marinero madre que a mí me viene a rondar. Mándale que suba que... ¿A quién tenemos ahí tan elegante con les manes en bolso? No, no sé. Mándame estar aquí de... Don Manuel. Mándalos de estar aquí. Don Manuel, no hagas caso. No te mando a nadie nada. A un mesú. Bueno, y esto para que te mande nadie. A un mesú. Mándalo que adelante sí. ¿Ella qué hizo o ni él? Ah, eso. ¿No me lo pones... No te parece yo. Ah, no. No sé, cuando te veo por ahí, parece que tienes otra forma, no sé. Ah, sí. Ya más joven y más guapa en directo que... ahora me interesa a mí esto es para que notaste que tiene más gorda más más si me metéis en este sitio por algo importante por eso porque será bueno pues mira eso está bueno de ver todo esto hizo mi padre como se llamaba tu padre josé y esto hízolo para el que ya alcalde hoy y para el hermano de nada cuando estos son tres montones éramos tres hermanos o somos un amor yo y repartesis y sorteamos sí y habito como esto estilote y qué guapo que lo hagáis bueno y entonces yo tuve que hacer este sitio para guardar porque todo lo que hay aquí ya obra de tupa todo todo él hacía todo lo que veía en la última cena cuidado que no lo hagas a Dios sí 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 hacía todo lo que veía y él lo mismo se daba la madera que la piedra no no eso todo porque aprovechaste entonces la habilidad que tenía como trabajo tú también te dedicaste a pero si yo a la construcción si yo no la verdad y que yo no nací más que va a trabajar ay prove mío ya desde guaje me llevaba me con él allí para el taller aquí al lado que tienes taller también él lo de al lado yo taller tú yo también enseñármelo ahí sí sí ese es tú mi padre ese es tu padre y tú dónde estás porque tienes que estar seguro y aquí ya que la huye donde tengo que hacerlos cuando y aquí esto mira mira lo que hay pongan que aquí vive uno del Sporting mira no te pregunto nada pero un culín échamelú no vas a quedar mal déjate de andar por dios graba, graba, graba bien, graba, graba bien restaurante el titi muchas comidas se dieron aquí muchísimas qué tal caballero qué tal muy bueno soy Sonia esa foto tiene mucha historia esa foto ya cuando empezamos aquí ya tiene años, pues más de 40 más de 40 años pero desde dónde está tomada está tomada yo creo que desde por aquí un helicóptero por ahí, sí, porque se ve esta casa igual que estaba ahí atrás esa no? no cuál ya está? mira ah esta, esta, vaya, ya rompí aquella y la bolera entonces estaba? y la bolera estaba aquí aquí sí, el tiro allí que ahora claro ya es sí, míralo aquí cuánto haz que... la de ahora está dónde? aquí? aquí, en esta parte de aquí la carretera está aquí aquí, en esta parte de aquí sí mira, aquí tiene un pozo del agua no se ve un poco parrilla ahí bueno está ahí en nieves sí señor y nieves era? la mujer la mujer que anda por ahí y entonces la obra esta, ¿cuándo la hicisteis? bueno, esto está todo renovado como en el 96 sobre ahí cuánto haz que cerrasteis? esto está cerrado desde el verano del año pasado la pandemia ha acabado con todo ya, pegó boca a guay estoy sintiendo yo cantar los bolos ¿sabes cantar? yo no sé cantar los bolos hasta que se ve en Manolo sí, sí Manolo fue jugador, ¿sabéis lo? sí sí, jugué aquí alguna vez pues ahora que velo fue dos primeras bueno, yo tengo entendido por lo que me contaron que está allí una de las mayores boleras de Asturias tenemos aquí un jugador que... bueno, fueron campeones y aquí era el campeón del mundo Javier Pruneda mira para acá qué maravilla bueno, vaya bolera espectacular para la mano ¿eso cuánto fue? cuatro vale cuatro 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 para hacer la bola adentro serían tres más siete está fallando en la mano yo no estoy sin parar de bien Guillermo está fallando en la mano Guillermo ahora, ahora sí ahora sí eso es un nueve bueno, vayame a mí lo que aprendo, ¿eh? ¿cuánto tiempo jugaste tú a los bolos? yo jugar, bueno, yo jugaba yo aprendiendo a los crios aquí cinco no, ¿eh? no, no tenía que ver ¿y qué tenías que atender tú esto? a ver, yo gustaba me hacer cursillos para los crios para aprender que ahora no, para que no lo hace nadie teníamos aquí ocho días siempre aprendiendo aquel segundo ahí tienes mira, esa sí que esa fue buena ¿y tú, mana, lo juegas? sí, sí jugué, jugué tenía fecha aquí cuando llegamos sí, sí cuando empezaron con la bolera aquí estuve jugando y hay afición es que hay un... bueno, hay un borrachis hay veces que... ahora está muy bajo ahora está muy bajo ¿volvió a bajar un poco? sí, sí la pandemia pues tú hay que conseguir gente joven hay que empezar a hacer cursillos meter en las escuelas así es donde se puede hacer cursillos y... yo digo tú una cosa cada vez que ve un pueblo que tienen en base a la bolera a mí... ¿y cada cuánto hay campeonato aquí? pues empieza empieza ahora mismo uno me parece hostia eso fue mucho, nen aquel guillermo nacido aquí en Basoreu sí señor madre de dios muy buenos eso y sonia encantada guillermo encantada guillermo vaya... y ahí tenemos a Ramonique y el presidente de la peña que es una pasada muy guapos increíble la bolera ya parece más difícil que tirar los bolos desde aquí que ya me parece ya metelos ahí arriba bueno eso es que no se lo trae arriba a principiantes ¿eh? ¿quién empieza a una bola? no sé si quiero tirar una bola o encestala ahí eso no te lo hice no, voy a hacer eso otro que me presta más a ver los dientes no los tengo asegurados no, 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 no quería no quería así que... ¿para qué era un poco? tira a dar tira a dar no jodas no, bueno por si acaso ahora, espera, espera ahora, hay que metela ahí ¿no? a que no, Diego espera, pero eh, ya la tiro desde aquí ¿qué es eso va? a la primera, mira venga, Manolo tira tú una venga, vamos a dar a ver qué tal se nos da pero ponte aquí un poco pa'lante claro no, no, no a las vacas ay, lere, 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 lere ay, lere, 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 lere ay, lere, 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 lere ay, lere, 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 lere ay, lere, 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 lere ay, lere, lere, lere las escuelas sirven para muchas cosas tienen tiene su historia así que tuvo gente de todo que aplicados de la zona sí sí de nada de camadas de los pueblos de los alrededores porque lo tonto y luego cuánto tiempo llevo estudiando clase dando clase llevaremos tres años así que empezamos un año de meses un año por un año fácil en dos etapes no hizo él sí empecé la y tuve la para y después cuando el confinamiento que estaba aburrido y terminé ahí está el del esporte el autor que no está haciendo y el escudo va a ser el escudo de bímenes y para dónde va a ser para la ayuntamiento o para tu casa para tu casa particular pero claro cuidado que hay un escudo no vayamos aquí aquí no se estrozan a mí no traje les gafes manolo aquí te quites un poco maderas y pero cuánto hay que bajar ahí un poco tampoco no los trozos no que hay que bajarlo más quítese un poco a ese y otro poco a este y a mí la 7 bien va a tener que venir si yo creo que sí a ver hay sitio para más gente No tienes moces, señor Topesanos. No, lo que pasa es que no pudieron venir. Vaya por Dios. Hay de todo. Bueno, la verdad es que tienes las guapísimas. Te has sufrido un arco, ¿eh? Esto lleva un arcón grande. Un arcón. Tiene un metro y pico. Qué guapo. Ya lo han tallado por el lateral y ahora está tallando y el frente con los iniciales de... Sí, lo que son. ¿La tu mujer? La tu mujer y yo. ¿Tú yes? Fernando. ¿Fernando y la tu mujer? Rosa. Mira qué guapo. Aquí hay variedad de todo. Cada un talla lo que ya apetece. Y tú estás haciendo un arcón. Para una foto. ¿Y tú? Una arcina también pequeña. Ahí está haciendo otro arcón. Claro, que eso es lo pequeñino. Vas. Pues ala, sigan ustedes trabajando. Vamos a ver. Hay que seguir otro un poco. Ya vendremos a ver la obra finalizada. Yo perdí a Manolo. Manolo. Yo ya quiero. No te me entretengo. Bueno, venga, hasta luego. Ahora, ahora vamos a cazar, sí. Joder. Tú viste. Bueno, ya, ya, ya. Pero si está aquí tal pueblo. Venga pa' ti. Venga pa' ti. Venga pa' acá. No, no. Ya vos sé, sí. Pero bueno. En estas escuelas hay un montón de actividades mezcladas, ¿no? Con diferentes parroquias de Nava. Porque, bueno, ¿qué quiero decirte? Vos o te ven pa' acá. Sí, sí, no pa' allá. Haz nada que les saqué. ¿Qué dices? Claro. Porque estáis aquí en la asociación también. Sí, en la asociación La Cuenta Arriba que engloba una serie de pueblinos todo de por aquí, de esta zona. Ahora lo que está funcionando son viajes y comides. Bueno, tallas, teatro. El mercado. Eso trabajáis de pisto mucho, mucho. Ahí es donde cuesta, ahí es donde cuesta. Ahí es donde cuesta. Y el último fin de semana de julio. De julio. Sí, sí. ¿Y son sábado, domingo? Sábado y domingo. Pero bueno, llevamos toda la semana preparando, vamos. Y luego hacemos fabada. Ponemos seis kilos de faves de sábado, otros seis de domingo. Ponemos ocho kilos de arroz de sábado y otros ocho de domingo, más la parrillada que hacemos. Y una cantidad de gente tremenda. Mucho, muchísimo. Está en una zona muy buena, muy buena. Bueno, y que el entorno, jolín, ya estuvisteis ahí. Y que se trabaja muy bien todo lo que hacen. Sí, sí, sí. No es el mérito de todos. Bueno, quiero darles gracias a todos y a todos en nombre de todos mis compañeros y los mis compañeros de Pueblos. Y yo quería darles un aplauso muy gordo porque estoy canso más hoy que en el Oviedo. Una junta de accionistas. Nada que ver con lo que te hicimos desde Pueblos. Para arriba, para qué tú. Aquí, ahora di esto. Ahora para atrás. Ahora para adelante. Oye, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Llévalo a Sonia, corre. A ver, a ver. Me caches un día. Madre, madre, mira lo que hay aquí. Faves. Yo soy un para mí. Claro, claro que sí. Y daisme un besín. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, de verdad. Qué guapo. Esa mesa está llena de comida. Sí. Ya imposible que podamos comer más los de Pueblos hoy. Los que ya comimos todo lo que había que comer, no sé si nos quedan a la sitio. Pero bueno. Hay fame, ¿no? Habrá que hacer algo. Venga, pues vamos para allá. Ahí va. A comer, a comer. 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 Gracias por ver el video.